Buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente al tercer módulo de nuestro diplomado. Sean todos muy bienvenidos, gracias por darse la oportunidad de participar en este tercer módulo. Vamos a iniciar con el primer día, recuerden tener sus micrófonos apagados, las dudas que tengan, si gustan anotarlas para que al final el ingeniero pueda responder todas sus dudas y pues bueno ya tenemos también aquí al ingeniero que va a estar impartiendo el curso. Ingeniero, bienvenido y es un gusto para nosotros el poder tenerlo, el poder recibirlo y poder trabajar con él y pues bueno, los dejo con ustedes. Adelante, ingeniero. Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy y también esperamos su presencia el día de mañana. Es un gusto para mí tener este espacio para poder platicar sobre los sistemas de riego. Tenemos dos sesiones el día de hoy y mañana, como ya se comentó. De manera general en el curso lo vamos a dividir en tres aspectos principales. El primero, las consideraciones generales para realizar un diseño de riego por goteo. La segunda parte son las recomendaciones para una buena instalación una vez que los sistemas de riego están ya diseñados. Y la última parte que será, y hablaremos sobre algunos comentarios y videos, de cómo evaluar un sistema de riego. Algún método para hacer una buena evaluación o cómo saber si nuestro sistema de riego ya instalado actualmente o desde hace muchos años está funcionando correctamente. Entonces, nuevamente gracias y vamos a dar inicio al curso, empezando por los componentes del sistema de riego. Para esto vamos a ejemplificar lo de un video que nos apoya mucho en nosotros para darnos cuenta de cuáles son las partes principales y componentes que debe tener un buen sistema de riego. Entonces vamos a iniciar el video. John Deere ofrece una amplia gama de soluciones de riego avanzadas y personalizadas para agricultores de todo el mundo. El punto de partida de todos los sistemas de riego es una fuente de agua. Se canaliza el agua hasta la estación de bombeo, presurizando la red. El sistema de filtrado minimiza el paso de partículas, asegurando un óptimo funcionamiento de los emisores y una aportación de agua que se adapte a las necesidades del cultivo. El sistema de fertilización proporciona nutrientes a las plantas y el controlador gestiona el programa de riego. Una vez instalado el cabezal de riego, se conecta a la red principal, que a su vez suministra aguada a los distintos sectores de campo. Cada sector tiene su propio cabezal de control con su válvula y equipo de filtrado. Se coloca una manguera o un colector en el cabezal de la sección. Las líneas de goteo se conectan a la manguera o al colector y se tienden a lo largo de las hileras del cultivo. Desde la fuente de agua a las líneas de goteo, el sistema está listo para su funcionamiento. Cuando se activa la bomba, ésta introduce el agua dentro de la tubería a través del filtro de succión del depósito. La bomba proporciona energía al agua y permite un funcionamiento adecuado del sistema. El sistema de filtrado bloquea las partículas de residuos y favorece un rendimiento eficaz y duradero. El equipo de inyección de fertilizantes proporciona las cantidades exactas de nutrientes necesarias para satisfacer las necesidades específicas de la planta en cada etapa de crecimiento. La válvula de la línea principal regula la presión del agua a medida que aumenta la demanda de aguas debajo de los sectores de riego. La válvula mantiene la presión necesaria y garantiza que cada sector del campo reciba la cantidad correcta de agua. La válvula secundaria se activa según el programa de riego. El colector se llena y transporta el agua por todo el campo a las líneas de goteo preinstaladas. Las líneas de goteo producen un caudal eficaz y uniforme y proporcionan la misma cantidad de agua a cada planta. Gracias a un riego eficaz, las semillas pueden emerger a la luz y convertirse en plantas fuertes y sanas. Los productos John Deere proporcionan agua donde y cuando la necesite durante toda la temporada de riego. Agua, vital para el crecimiento. Ok, si tienen dudas, preguntas, al final, como se les comentó, vamos a hacer un intermedio en una hora, hora y media aproximadamente para que sus dudas o preguntas las podamos responder. Entonces, ahora vamos a entrar ya en materia. De tal manera que los primeros parámetros y consideraciones que debemos tener para el diseño de un sistema de riego, debemos contar con un plano topográfico. Preferentemente y obligatoriamente debe estar con curvas de nivel, como lo vemos ahí en la imagen. Es recomendable distinguir cuáles son las partes más bajas, más altas del terreno. Debemos señalar también los obstáculos, si existen bodegas, arroyos que atraviesen en nuestras parcelas. Debemos también ubicar exactamente la fuente de abastecimiento, dónde están las líneas eléctricas, de qué voltaje. Y nuestro plano debe tener medidas, debe tener escala. Estas son las bases para poder hacer un buen diseño del sistema de riego. Si no contamos con estas buenas bases, entonces vamos a tener consecuencias no gratas en la operación y el mantenimiento del sistema de riego. Otra de las consideraciones, otra de las consideraciones que debemos tener es que debemos seleccionar adecuadamente el tipo de sistema de riego que a nosotros nos conviene. ¿Y quién es el consentido? ¿Quién es el consentido o a quién debemos consentir para que nuestro sistema de riego funcione correctamente? Es el cultivo. Ahí es el que vamos a consentir. Dependiendo del tipo de cultivo, nosotros debemos seleccionar el sistema de riego adecuado. Por ejemplo, si los cultivos son hortalizas de gran follaje, como alfalfas o cultivos a veces en hilera, los sistemas de riego recomendables deben de ser los sistemas de riego corboteo. Como lo vemos en la imagen, es en la parte más baja. Por cuestiones económicas o por cuestiones culturales o de costumbres en muchas partes del mundo, todavía se sigue utilizando los sistemas de riego por aspersión para cultivos de hortalizas. Cuando se trata de frutales, y vamos a entrar en materia el día de mañana, vamos a recomendar que los sistemas de riego por microaspersión son los más recomendables y generalmente con microaspersor por cadáver. También ya hay frutales que cuentan con sistemas de riego muy modernos y en lugar de microaspersores colocamos goteo, pero son detalles más finos, más técnicos y hay que platicarlos con el productor para estar de acuerdo cuál es el que lo combina, el productor de manera económica y cuál es el que le conviene. Es importante también ubicar bien nuestra fuente de abastecimiento, la calidad del agua con la que contamos. Si nosotros vamos a suministrar el sistema de riego a través de aguas de canales o de cisternas bien muchísimas, debemos tener todas estas consideraciones. De tal manera que nuestra fuente de abastecimiento puede ser un pozo profundo, pueden ser canales de riego, pueden ser ríos, pueden ser arroyos o pueden ser cisternas. Que las cisternas generalmente estamos recomendando tener que sean muy bien tapadas para que no tengamos problemas de taponamiento en las cintillas. Este es un esquema, a manera de resumen, un esquema de cómo tiene que quedar nuestro sistema de riego bien diseñado, bien instalado y que opere como nosotros lo queremos. Parte importantísima antes de hacer un buen diseño de riego es que debemos ubicar la sección crítica de riego. ¿Cuál es la sección crítica de riego o el punto crítico de riego? Generalmente es la zona más alejada al equipo de bombeo, la que nos encuentra más lejos de nuestro equipo de bombeo. Y también cuando son terrenos que no están planos, nuestra zona crítica es la parte más alta. Hemos instalado muchos sistemas de riego en lomas, los meridos, montañas. Entonces somos problemas o sistemas de riego más complejos que tenemos. Para estos casos, nuestro punto crítico sería la parte más alta, siempre y cuando nuestra fuente de abastecimiento sea la parte más baja. Pero hay terrenos también que hay más de un punto crítico, hay más de una zona crítica. A veces por diferencias de altura topográfica y a veces por cuestiones de distancia, cuando estamos hablando de superficies muy, muy grandes. Entonces el diseño de riego por roteo debe contemplar todas estas consideraciones para que hidráulicamente se considere. Bueno, una vez que hemos elegido el sistema de riego adecuado para nuestro cultivo, hay algunas consideraciones sobre las cintas de riego por roteo. Independientemente de las marcas y de los diámetros, se recomienda que las cintas de riego por roteo se tiendan conforme vayan las curvas de nivel de nuestro terreno. Si nuestro terreno es plano, pues entonces nos da la ventaja de poner direccional a cinta de riego de izquierda a derecha o de norte a sur, que generalmente estamos recomendando de norte a sur aquí para México, nuestro país, para que la orientación del sol les beneficie en la orientación norte-sur a los cultivos, preferentemente cuando son en hileras. ¿Y qué pasa cuando los terrenos no están bien nivelados? Cuando no están planos, las cintas de riego por riego por roteo, entonces deben instalarse pendientes menores al 3%, menores a un 3% de pendiente, ¿verdad? O en todo caso, a favor de la pendiente, ¿verdad? Pero ¿qué tan a favor? ¿Verdad? Igual, este, ¿qué tan a favor? Pues un 3% a favor. Ahora, ¿qué pasa cuando en terrenos no encontramos condiciones o está muy desnivelado el terreno? Son terrenos de muchas numerías, nos cuesta mucho hacer nivelaciones de tierra. Hay una recomendación que la estamos marcando en color rojo, que nunca hay que colocar la cinta de riego en contra de la pendiente. Incluso ya hay empresas a nivel mundial que están trabajando cintas de riego, autocompensadas, y sus gráficas nos dicen que sí podemos trabajar en terrenos muy desnivelados. Pero por experiencia y por recomendación, es mejor que la cinta se siga colocando a nivel o en todo caso a favor de la pendiente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y vamos a entrar a un pequeño ejemplo, ¿sí? Para un detalle, ¿no? Y siempre los productores quieren que resolvamos nosotros, que resolvamos muchas dudas de manera inmediata, ¿no? O sea, con una sola respuesta. Y vamos a ver todas las complicaciones y todas las generalidades que se tienen para dar respuestas de maneras técnicas y de maneras adecuadas. En esta imagen tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos un hectárea. Está en un recuadro color amarillo que, a manera de ejemplo, queremos regar ese hectárea. Y el cultivo es el chugo. Y para una región del centro de Puebla, una región ortícula muy fuerte que está en el centro de Puebla, la región de Camachalco, Palmarito, Picholá, Palmar de Bravo, ¿no? En el recuadro, en el óvalo de colores de azul, necesitamos saber cuál es la operación máxima de ese sitio, de esa parcela o de esa región. También nos dice que la fuente de abastecimiento es una cisterna de concreto y está tapada, ¿verdad? La capacidad de almacenamiento son 100 mil litros, como vemos los datos que están ahí en el óvalo de color azul. Y que se cuenta con electricidad, ¿verdad? En el óvalo verde nos comentan que la separación entre plantas es de 40 centímetros y que por costumbre y manejo del productor vamos a colocar dos hileras de plantas en un surco y que la separación entre surcos es de 80 centímetros. El óvalo que está a mi izquierda está en color café. nos dice que contamos con un suelo franco y que nuestro terreno está plano. Con todas estas consideraciones de clima que están en el óvalo color azul, de la planta que están en el óvalo color verde y del suelo que están en el óvalo color café, entonces nos alimentan de datos para nosotros que ir pensando en cómo diseñar este taller de sistema de riego torboteo. En la línea verde, observemos que ahí va la toleridad secundaria, que queremos que tenga 100 metros. Hay una línea en color negro que también va a ser 100 metros, que es donde es el sentido de las cifras. Si podemos ver las flechas, ese es el sentido en que vamos a colocar las cintillas. Y en el óvalo color rojo, en el punto A, ahí vamos a colocar nuestra válvula de seccionamiento de riego. La flecha en color amarilla que vive en 10 metros va a ser la tubería, la tubería principal y es la medida que tenemos. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, entrando en materia, muchos hemos escuchado qué es el diseño agronómico. El diseño agronómico hay que estimar las láminas de riego, ¿no? Y les comento que hay muchos métodos para estimar la lámina de riego. Desde hace 50 años empezaron las primeras fórmulas para cómo estimar la lámina de riego. ¿Qué es una lámina de riego? Una lámina de riego es la cantidad de agua que necesita un cultivo o una planta para que pueda realizar las funciones fisiológicas, para que pueda reponer el agua que está transpirando la misma planta y que se reponga el agua que se está evaporando por el suelo. Y hay muchísimos métodos, ¿sí? Les puedo platicar que está el método blanquible, el método de pena. Hay unos métodos que trabaja la FAO, en la revista número 24 de la FAO. Hay platicas sobre el tanque vaporímetro. Actualmente hay otros métodos más avanzados que se pueden utilizar computadoras como el programador, ¿verdad? Y el método que yo más utilizo es el del tanque vaporímetro. Y considero la variable, una de las variables más importantes es la evaporación. Entonces la lámina de riego va a ser la evaporación máxima del sitio o de la parcela o de la región registrada en años anteriores por un coeficiente del cultivo. El coeficiente del cultivo de Kc, eso depende de la etapa fenológica del cultivo. Hay un Kc, para comentarles inicial, cuando la planta está apenas sembrada o trasplantada, el cultivo va a necesitar menos agua. Una vez que la planta va creciendo, empieza a transpirar más, entonces va a ocupar más agua. Cuando el cultivo ya está en plena etapa fenológica de coloración o de fructificación, es cuando tenemos el máximo Kc del cultivo. Y ese es el dato que nosotros vamos a tomar. El Kc máximo del cultivo y la evaporación máxima. Y haciendo una multiplicación sencilla, para este ejemplo, tenemos que la evaporación máxima es de 6 milímetros. Y el Kc del cultivo, que es adimensional, es 1. Entonces, 6 por 1, tenemos que 6 milímetros al día. Es la cantidad de agua que nosotros debemos reponer para el cultivo. Hablando de volúmenes, necesitamos entonces, para una hectárea, 60 metros cúbicos diarios por hectárea. Recordemos también, ¿qué significa un milímetro al día? ¿Qué significa eso en volúmenes de agua? Significa que un milímetro es un litro de agua distribuido en un metro cuadrado de suelo. ¿Verdad? Eso es lo que significa un milímetro. Nosotros tenemos, para este caso, 6 milímetros. Entonces, vamos a ocupar 6 litros de agua por metro cuadrado a la mitad por hectárea. Entonces, por eso tenemos ahí el dato de 60 metros cúbicos. Si hablamos que esa cantidad de agua la quisiéramos aplicar en una hora de riego, entonces nosotros necesitamos un gasto requerido de 16.7 metros por segundo. Y entonces, 60 metros cúbicos entre 3.6 es igual a 16.7. ¿Sí? Vemos entonces la siguiente imagen, la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y empezamos a preguntarnos, ¿no? Ok, de todo esto que ya tenemos platicado hasta aquí, de las consideraciones generales, ¿qué separación de gotero voy a elegir de mi cinta de riego? Hay muchísimas separaciones, desde 10 centímetros hasta 40 centímetros, hasta 60 centímetros. Las fábricas tienen una competencia enorme, ¿verdad? Y han fabricado diferentes espaciamientos. De todos esos espaciamientos, que depende del tipo del cultivo, que para nuestro caso es lechuga, y del tipo de suelo, que para nuestro caso es franco, tenemos esa recomendación siguiente. En general, para suelos arenosos, estamos recomendando separaciones de gotero a 10 centímetros. Para suelos francos a 20 centímetros, y para suelos arcillosos, 30 centímetros. Entonces, en el logo al amarillo, ahí estamos comentando que voy a elegir un espaciamiento de gotero de 20 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que en un metro lineal de cinta yo voy a tener 5 goteros. He elegido solamente a qué separación voy a tener, a qué separación voy a tener, el gotero de nuestra cinta de riego. Y aquí tengo en manos muchas muestras de muchas marcas de cintas de riego. Y el diseño consiste en eso, en ir seleccionando, ir seleccionando, ir seleccionando. Si nosotros vamos a los catálogos de las marcas, nos proporcionan muchísima información, incluso hasta una información exagerada, que a veces en lugar de apoyar, no es cuestión de no. Pero entonces, hemos seleccionado 20 centímetros para el cultivo de lechugas, porque mi tipo de suelo es francos. Voy a la siguiente diapositiva. Y es una imagen, que es la tabla técnica que nos presentan las fábricas, las fábricas de cintas europeos en el mundo, ¿no? Son muy similares. Y estas tablas, cuando las veo uno, están llenas de números. ¿Qué leo primero? ¿Qué leo después? ¿Qué significa una columna? ¿Qué significa un renglón? En la columna del lado izquierdo, de arriba hacia abajo, tenemos los flujos por gotero, esquivadas del punto 07. Tenemos, miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posibilidades de flujo por gotero. Es que yo lo veo un tanto exagerado, ¿verdad? Entonces, de esos flujos por gotero, yo hago un resumen. Hago un resumen y comento que, para cuestiones prácticas, este curso así se llama, ¿verdad? Existen 3 flujos comerciales y 3 flujos, aparte de comerciales, que han funcionado bien en nuestro país, en México y en Centroamérica también, en otras partes del mundo han funcionado bien estos flujos. Y para mí, un flujo es el que encuentro en la parte superior, es el de 1 litro por hora por gotero. Tengo un flujo medio, un intermedio, que es el de 0.75 litros por hora por gotero. Y para mí, un flujo bajo es de 0.5 litros por hora por gotero. Insisto, de la tabla anterior, hay 9 posibilidades de flujos o gastos. También debo aclarar que flujo es sinónimo de gasto. Y gotero es la salida que tiene la abertura de la cinta, ¿no? Entonces, eso es un gotero. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo a trabajar una cinta de riego, en una hora, yo voy a almacenar un litro por hora por gotero, si es que estoy seleccionando el gotero de un litro. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué pasa en esta siguiente imagen? ¿Verdad? Del lado izquierdo tengo una flecha que va de izquierda a derecha, en color azul. ¿Qué pasa cuando yo utilizo un litro por hora de cada gotero? Y tengo una longitud de cinta de 100 metros. ¿Qué va a pasar con la primera planta y la primera gota? Va a recibir más presión. Y, lógicamente, la gota, como se debe ver gráficamente, la gota es más grande. Conforme vaya yo recorriendo la longitud de los 100 metros, ya cuando voy a los 50 metros, a la mitad del surco, la gota de mi cinta de goteo es menor. ¿Y qué va a pasar cuando yo esté a los 99, 100 metros? La gota gráficamente es muy pequeña. ¿Qué quiere decir que entonces a mis 100 metros, un flujo de un litro, está llegando menos cantidad de agua al final de los 100 metros, al final de los surco? Observemos el segundo renglón, por decirlo así, cuando yo utilizo un flujo de 0.75. ¿Qué pasa con la gota al inicio y qué pasa al final? La diferencia entre la primera gota y la última gota, los 100 metros, es menor en comparación del primer caso de un litro por hora. Y qué pasa en el último renglón, cuando yo utilizo un flujo bajo de 0.5, la mitad que en el primer caso. La gota ya no tiene tanta diferencia con la primera. Y obviamente nuestro cultivo va a recibir casi la misma cantidad de agua que nuestra primera planta. y entonces pudiéramos concluir que a mayor flujo, como está en el caso del primer renglón, tenemos la desventaja de que nuestra longitud de cinta debe ser menor. ¿Para qué? Para conservar ese concepto de uniformidad y no haya tanta diferencia en el flujo. Ahora vamos a regresar a la siguiente imagen. Vamos a regresar a la siguiente imagen. Y del lado derecho, tengo varios óvalos, iniciando el primero en color negro, y es muchas de las preguntas que nos hacen en el campo, los productores, los técnicos. Inge, ¿cuánta agua ocupo para una hectárea de riego? Y a veces nosotros debemos responder con fundamentos técnicos, debemos responder con fundamentos técnicos, ¿no? Y miren ustedes, he señalado aquí algunos ejemplos siguiendo las relaciones anteriores, en el óvalo negro. Dice, una sola cinta por surco de 100 metros, voy a tener entonces en mi tubería secundaria 125 cintas, ¿qué pasa si yo selecciono el flujo de 0.75? Separado cada 20 centímetros, mi hectárea ocupa 13 litros por segundo. ¿Qué pasa en el óvalo de color azul más claro? Si yo utilizo un gotero de 0.5, la cantidad de agua que necesito para mi hectárea es de 8.68 litros por segundo, 9 litros, 9 litros por segundo, poco menos. ¿Pero qué pasa si yo ocupo un flujo de un litro por hectárea, de un litro por hora, perdón, por gotero, voy a necesitar en un hectárea 17 litros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de agua que yo necesite en un hectárea, la que yo voy a estar aplicando, va a depender mucho del flujo del gotero que yo haya seleccionado. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.